Usted conoce el punto. El punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos. Conozca ahora Tornquist punto a punto. El único programa de acumulación de puntos para tarjetas de crédito que le permite viajar gratis cubriendo pasajes o servicios turísticos. Viaje a donde, como y cuando quiera. Sus puntos no tienen vencimiento y son transferibles. ¡Giniel! Para viajar, solicite la visa o Mastercard del Banco Tornquist. En esta edición.